La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su respaldo ante la presión que enfrentó en el país sudamericano. Mi agradecimiento profundo por sus palabras, señor presidente López Obrador, honrada de servir a mi país y de su tradición de asilo, escribió esta mañana la diplomática en su cuenta de Twitter. Junto con el mensaje, publicó una nota informativa sobre el reconocimiento hecho esta mañana por el presidente López Obrador a Mercado, luego de la crisis diplomática con el gobierno interino de Bolivia. Mercado abandonó el país sudamericano esta semana en medio del asedio policial a la Embajada en La Paz, donde nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales se encuentran asilados.